Buenas tardes, bienvenidos a Noticieros al Día, segunda edición. Hoy, 19 de marzo, felicitar a todos los padres y los invitamos a que nos acompañen con la información en nuestros titulares. ¿Qué sucedía desde muy temprano en Santa Cruz de la Sierra? Hubo una vigilia en la Plaza 24 de Septiembre siguiendo de cerca los alegatos marítimos. Participaron autoridades nacionales, departamentales y militares. Desde las 5 de la madrugada, autoridades nacionales, departamentales e instituciones y diferentes regimientos militares llegaron al fronte de la Brigada Parlamentaria en el centro de la ciudad para seguir a través de una pantalla gigante los alegatos orales de la demanda marítima desde Holanda. Acá en la Plaza Principal de Santa Cruz, en la Plaza 24 de Septiembre, en inmediaciones de la Brigada Parlamentaria Cruceña, está presente la institucionalidad cruceña, las organizaciones sociales, haciendo una vigilia, haciendo un seguimiento a los alegatos orales expuestos por la delegación boliviana ante la Tribunal de la Haya, escuchando atentamente estos fundamentos de cosmovisión que tenemos como pueblo boliviano, milenariamente vinculado al litoral, al Pacífico, estos argumentos de orden económico que establecen que el Tratado de 1904 no ha resuelto los temas pendientes entre Bolivia y Chile. En todo el país, más de 40 mil militares en cada ciudad capital participaron también de esta vigilia. Bueno, todos los efectivos militares de las tres fuerzas se encuentran realizando esta vigilia en todas las plazas. Entonces, es el sentimiento que nos une a recuperar nuestro mar. Y este momento histórico en el cual recordamos cada uno de los hechos que se han pronunciado en la Haya, es pues de conciencia para todos nosotros y recuperar nuestro mar, esa es la consigna. La población que llegó de diferentes partes de la ciudad pide a la Corte Internacional que le devuelva el mar a los bolivianos. Sí, así es, siempre los bolivianos hemos nacido con esa mentalidad, hasta en el colegio nos han enseñado que nosotros debemos recuperar el mar. Sí, estamos aquí haciendo nuestra vigilia, tenemos todo el derecho como bolivianos, yo soy el decidente de los coches bambinos y estamos haciendo toda la vigilia con justa razón porque nos pertenece. Mientras se desarrollaba esta vigilia también se llevó a cabo reconocimientos a diferentes autoridades militares y departamentales. Que se ha registrado un incendio en un domicilio ubicado en el séptimo anillo, zona del Cambódromo. Afortunadamente los vecinos llegaron para controlar las llamas. Aparentemente un cortocircuito sería la causa por la que se originó este incendio. En un domicilio ubicado en el séptimo anillo, zona del Cambódromo, vecinos que presenciaron el hecho ayudaron a apagar el fuego. Nos aprensamos a verificar un incendio estructural, el mismo que gracias a la cooperación de vecinos y a una buena acción vecinal ha podido ser contenido y no ha pasado a mayores. Afortunadamente no hubo personas heridas, solo se registraron daños materiales. Se ha quemado aproximadamente una repisa de ropa, ropa en seres de un dormitorio, pero que no es de gravedad. ¿Cuál es la causa? Presumiblemente las causas son por un cortocircuito, pero gracias al trabajo vecinal conjunto se ha podido sofocar y extinguir este incendio. ¿Cuántos ambientes? Aproximadamente ha sido un ambiente de 4 por 3, a lo que se ha procedido también a realizar búsqueda de focos secundarios para descartar cualquier otro tipo de inicio de incendio. Bomberos de la policía recomiendan a la población no sobrecargar los enchufes y revisar cada cierto tiempo sus conexiones eléctricas para evitar este tipo de hechos. Y en otra información le vamos a contar que los guardias municipales continúan protestando. Ellos están exigiendo ítems laborales a las autoridades municipales. ¡Vaya, que es bien, sus alegrías! Guardias municipales que ya cumplieron con su turno salieron a protestar en el centro de la ciudad exigiendo a las autoridades municipales la dotación de ítem para el sector como se les prometió. El motivo de nuestra marcha es por nuestro ítem, por nuestro bono que, según dice, por nuestra alimentación. Pues no existe esa alimentación, nos dan cuando nos le da la gana, nosotros comemos, tenemos familia que necesita comer y nunca hay nada de eso. Nuestro ítem es una mejor condición para trabajar, porque trabajamos peor que los perros. Dormimos en la calle, bajo cartones, bajo lluvia, bajo frío, bajo todo. Todo eso es consecuencia para nosotros. Estamos reclamando nuestros derechos, nuestra estabilidad laboral, nuestros 1.200 ítems que el honorable alcalde nos prometió y hasta ahora ha sido cumplido. ¿Por qué hemos ya movilizado? Ya tenemos como dos semanas ya movilizándonos y vamos a seguir si no nos hacen caso, si no nos escuchan. Este fin de semana la presidenta del consejo, Angélica Sosa, tenía programado atenderlos para buscar una solución al problema, pero la autoridad no llegó a la reunión. Ellos nos exigen, pues nosotros también le exigimos lo que prometen, porque esto no es una política, sino que es un trabajo que nosotros cumplimos. Ahora lo que nosotros necesitamos es que nos cumplan, como ella prometió, nosotros esperamos que cumpla su promesa. Y queremos también decirle a la arquitecta por qué motivo ella no se presentó el día domingo ahí en la gendarmería municipal. Un motivo que nos diga por qué motivo nos dejó esperando hasta las 10 de la mañana. Son más de 900 guardias municipales de la ciudad que exigen ítems y además beneficios sociales. En este mismo tema actualizamos la información en este momento. Rolly Méndez se encuentra en la puerta de la intendencia justamente con los gendarmes municipales quienes exigen ítems. Adelante, Rolly. Exactamente, Catarina, muy buenas tardes. Indicarles que los guardias municipales que se encuentran en servicio han procedido a tomar las instalaciones de la intendencia municipal y no dejan salir a nadie, incluso a los funcionarios que se encuentran al interior de estas oficinas. Señor, buenas tardes. ¿Han tomado las instalaciones? Lamentablemente tuvimos que llegar a este extremo, ya que hoy hicieron la entrega de cartas de despido a muchos funcionarios. ¿Por qué? Por pedir solamente que cumplan ellos lo que han venido aquí a ofrecernos, los 1.200 ítems. Pero también nos están yendo contra todos nuestros derechos y a que no podemos decir ni hacer nada porque nos están amedrentando en cada momento a todos los guardias. ¿Han llegado muchas cartas de despido ya? La carta ha llegado y sigue llegando, sigue yendo el personal de recursos humanos, sigue llevando la carta al personal que lo que hace es reclamar sus derechos. Por eso nos están despidiendo. ¿Qué son los guardias que están en servicio? ¿Qué pasa con la vigilancia que realizan en los parques y en diferentes lugares? Por el momento todavía se está realizando ese tipo de servicio, pero esta tarde si no tenemos oído nuestras peticiones, nos declaremos en huelga y suspenderemos todos esos servicios. Usted escuchó, Catarina, entonces está la medida que realizan los guardias municipales. Aquí en las instalaciones de la intendencia municipal, los funcionarios de diferentes direcciones no han podido salir hacia su casa. Muchísimas gracias, Rolis. Estaremos atentos nosotros a esta información y si son escuchados por las autoridades. Continuamos con más. Y de esta protesta de los gendarmes nos vamos hasta otra movilización, pero esta vez por parte de un grupo de vecinos del barrio Libertad, quienes rechazan un desalojo de sus tierras que estaría realizando una mujer, aparentemente a ella asegura tener el derecho propietario de los terrenos. ¡Queremos los terrenos! ¡Queremos los terrenos! ¡Queremos los terrenos! ¡Queremos los terrenos! Natividad máxima sueldo viuda de Quiroz. Es la mujer a que los vecinos del barrio Libertad denuncian de haberles usurpado varios lotes que estaban en su poder con documentación aparentemente falsa. Es por ello que alzaron su voz en protesta pidiendo la presencia de autoridades. Ha aparecido una disquedueña. Nosotros vivimos más de 35 años. El presidente nos ha hecho dotación de las tierras. Tenemos lo que se ha hecho de la forma agraria que ha pasado a mano del Estado. Nosotros tenemos lo que es el título, tenemos comprobante de agua-luz, la certificación que ellos nos acreditan, tenemos el plan regulador que nos ha otorgado y también tenemos la inscripción a derechos reales. Que pertenece a José Carreño, que es mi tío. Y mis abuelos que son propietarios de esta parte de aquí, lo mismo, tienen su catastro, tienen su plan, tienen la documentación al día más los impuestos pagados. No soy la primera persona afectada. Está en el camino también el señor aquí, mi vecino presente, de lo cual también está siendo afectada con la misma familia de esto. Son varios los afectados que estarían enfrentando procesos legales en contra de esta señora en disputa por lotes, los cuales habrían sido entregados años atrás, con título propietario por el presidente Paz Zamora. El mismo hijo de la señora presente aquí, lo estamos mostrando. Tengo yo un juicio ya hace cinco años y es la misma persona, viene y como si nada, y ella nunca ha vivido aquí en el barrio, nosotros vivimos más de 20 años. Nadie de los vecinos lo conoce, nadie de los vecinos lo conocemos. ¿Nogró quitarle su casa? Todavía no, pero estoy en un juicio con ella hace seis años yo también. Y tenemos, tengo los títulos, pero que lo mismo que comprueba la señorita, tenemos todos los vecinos, tenemos. Entre tanto, estos dos lotes, los cuales supuestamente fueron quitados de manera ilegal de poder de sus verdaderos dueños, se encuentran vacíos. Y según los vecinos, son el nido de malvivientes por las noches. ¡Al día! Muchas gracias por su compañía, tenemos más información. Atención porque un papá está buscando desesperadamente a su hijo. Él denunció que el menor de tres años fue raptado. En el Día del Padre, un hombre de 26 años denuncia que su hijo de tres años fue raptado por inmediaciones del barrio Estación Argentina, justo en este lugar cuando bajaba de un taxi. Me lo raptaron, pues, un taxista, un Ipsom y ahí había una, 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 una chica esa. Antes de que el niño sea raptado, el denunciante salió a festejar el Día del Padre, desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo, llevando consigo su hijito de tres años a un local ubicado por la Villa Primero de Mayo, donde conoció a una mujer y en cuatro horas de conversación decidieron salir del boliche y llevar al menor a un parque de diversiones. ¿Qué características tiene el niño? ¿Qué ropa tiene? Es de chamarra jean, zapatos negros y pantalón jean tipo choro. Y polera con anaranjado, con rayas negras. Después de dos horas de juego en el parque, el padre, la amiga y el niño suben a un taxi, con destino a la casa donde vive el denunciante. Pero en el trayecto el hombre pide al taxista que se detenga para comprar pan en la venta, dejando al menor dentro del vehículo. Me bajé y lo dejé con el teléfono al niño y hasta mientras no, ya había estado por la otra esquina, ya la movilidad del Ipsom. ¿El taxista se fue con su hijo? Sí, pero lo más probable es que la chica lo tiene por el momento ahorita. Más seguro, porque taxista, taxista nomás, pero yo creo que esa chica siempre lo es. O se habrán enseñado a ambos, no sé. Oscar Santos Rueda lamenta que hasta el momento no pudo decirle a la madre de su hijo que se encuentra el menor desaparecido. Pero sí formalizó la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz. ¿Y la madre del niño? Está trabajando en cama adentro por el octavo anillo, pero no puedo ubicarlo por el momento. ¿Por qué? Yo creo que tengo que encontrarlo para avisarlo, para que me ayude también. Como madre tiene que saber también. El niño corresponde al nombre de Reymi Santos Baca, que este 30 de marzo cumple tres años. Si usted ve o conoce del paradero del menor, no duden en llamar a la Defensoría de la Niñez o a la Policía Boliviana. Y en este lunes 19 de marzo vamos a mostrarle enseguida cómo algunos padres de familia ya festejaron su día en diferentes colegios de la ciudad. Con música, baile y mariachis, así celebraron en muchos centros educativos al jefe del hogar, los hijos demostraron el amor que sienten hacia sus padres. Felicidades, padres. Que Dios les bendiga. Muy feliz, muy contento. Qué alegría, ¿no? Que hoy en este día también aprovecho a felicitar a todos los padres, ¿no? Padres trabajadores que también se esfuerzan por darle todo lo mejor a su hijo. Mucha emoción, vemos que está con lágrimas. Felicidades. ¿Lo querés mucho a tu papá? Sí. ¿Por qué no le das un besito y lo felicitas? Bueno, me siento feliz hoy día, todos los días, porque mi hija, todos los días me da cariño. Feliz día, papito, te amo mucho. La alegría que nos dan los niños día a día, ¿no? A renegueras, alegría más que todo, ¿no? Poder compartir todo el tiempo libre que a veces tiene uno por el trabajo. Mi papito está lindo porque lo quiero mucho. ¿Qué le decís a tu papá en este día? Feliz día y bendiciones. Estoy muy contento con los niños y muy inspirada a los profesores para hacer estos actos. Estoy muy feliz que me agradezco. Dejado de ir al trabajo para venir acá, ¿no? A compartir con mi hija, ¿no? Lo quiero mucho, que lo quiero mucho y gracias por todo lo que hace por nosotros. Pasándola bonito en este día con papá. Buen día, sí, claro que sí, aquí a Zajándaro, papá. ¿Cuáles son los mejores momentos al lado de tu papá? Hay todos, no hay uno específico. Todos son buenos momentos. ¿Cómo es tu papá? Bueno, es bien conmigo. Cuando me porto mal me retea. Compartiendo a él, pasándola bonito en este día del padre. Es lo mejor de la experiencia de ser papá. Es una experiencia inolvidable, es inexplicable eso de ser padre, ¿no? Es único. Los papás también nos comentaron el mejor recuerdo que tienen de sus hijos y las experiencias que comparten a diario. Había tenido a mis hijos y posteriormente educarlos y sacarlos adelante. El ser responsable como padre. Tengo dos hijos. Comprendo cómo fue mi padre en su tiempo, responsable con tres. Ahora yo soy con dos y es un orgullo estar acá para todos los padres acá presentes. Es especial un día, una vez al año. Hay que disfrutarlo nomás, ¿no? ¿Cuáles son los mejores momentos con los niños? Desde que nacen. Desde que nacen hasta que se hacen grandes ya. ¿El mejor recuerdo? Todos, todos son mejores recuerdos. Bonitos recuerdos. Que esperamos que siga siempre así, digamos, ¿no? Pasando un día más al lado de ellos y bueno, feliz de estar al lado de ellos. En este día del padre reciban nuestro grato homenaje por ser la cabeza del hogar y pilar fundamental de la familia. Tenemos más información sobre estas imágenes. Vamos a hablar de hechos de tránsito porque en la avenida San Aurelio un vehículo chocó a otro motorizado y luego atropelló a una mujer. Así quedó esta mujer de aproximadamente 30 años que llevaba a su hijo al colegio. Este vehículo la atropelló y le generó graves lesiones en la pierna izquierda. Una mamá de aquí del Kínder San Antonio venía de este lado de acá y venía con su niñita y con su hermana. Y esta señora invadió carril porque el otro auto le chocó. El auto que está allá, ese auto, le chocó y la señora se vino para este lado y donde la atrapó a la señora y le ha rajado toda la pierna. Y la tiró aquí al piso. La golpeó a la niña, la golpeó a la hermana también. La conductora del vehículo que atropelló a la mujer no quiso dar ningún tipo de declaraciones con respecto al hecho. Sin embargo, otro conductor que se vio perjudicado fue quien habló. Ella vino en este carril y se dobló violentamente. Yo estaba viniendo así como viene el vehículo apenas. Y violentamente se dio la vuelta y ahí es donde impactó y no perdió el control y se chocó y dio a otra persona. Los delegados del colegio que se encuentran cerca del lugar indicaron de que lamentan que sucede este tipo de situaciones en una zona donde no hay señalización. Entonces pedimos hoy un llamado a nuestras autoridades que hace harto el kinder San Antonio ha presentado exclusivamente una carta formal para que se instalen los semáforos, rompemollas, porque estamos cerca de la unidad educativa, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Entonces pedimos y saltamos también a su canal que pueda hacer unas gestiones respectivas para poder hacer seguimiento con respecto a los semáforos, para que no pasen más accidentes o esperamos que haya una muerte para poder actuar con respecto a este tema. La conductora se encuentra arrestada en dependencia de tránsito a la espera de su situación jurídica. Por relación a la joven atropellada, ella se encuentra estable en su salud. Y hoy en este 19 de marzo, Día de los Padres, le contamos una historia de dos hermanas que buscan a su progenitor que dejó el hogar hace 24 años. En este nosocomio se encuentra internada la señora Candelaria Romero, quien fue padre y madre de sus tres hijos durante 24 años. Ahora ella necesita ayuda. Van aproximadamente dos meses que la señora Candelaria Romero Limón está postrada en una cama del Hospital San Juan de Dios. Ella sufrió un derrame cerebral. Sus hijos continúan extremando esfuerzos para poder tenerla nuevamente en casa. Necesitamos ayuda también para sacarla porque ya nos la dieron de alta, porque no sé qué enfermedad le dio y necesitamos para operarla, pero no tenemos ahorita los recursos para operarla. Ni para su medicamento ya tenemos. Ya hemos pedido ayuda en mi trabajo y nos ayudaron con lo que pudieron. Pero también buscan a su padre, quien nos abandonó hace 24 años. Piden que esa persona esté al Hospital San Juan de Dios para que también ayude a su esposa, con quien procreó tres hijos. Él se llama Nicolás Fernández Villalta. No lo conocemos, no sabemos nada de él. He casado con mi mamá. Mi mamá se llama Candelaria Romero Limón. Yo soy su hija, Naida Raquel Fernández Romero. Ella es mi hermana, Tatiana la Mayor. Mi hermano está en el campo, no pudo salir. Y lo estamos buscando a él. Bueno, pues si le interesa saber nosotros que nos busque, vamos a estar aquí en el Hospital San Juan de Dios. Para cualquier información, ahí mi hermana le va a dar su número de teléfono. Y más que todo, digamos, por estos días del padre, no sabemos a quién felicitar igual. Y a mi mamá, con ella nomás parábamos, con mi madre, está internada ahí. Las personas que deseen ayudar o que tengan información del señor Nicolás Fernández Villalta pueden comunicarse al 679-80761.